estamos nuevamente con otro vídeo aquí en nuestro canal pues el día de hoy aquí van a preparar un almuerzo y las compañeras y van a bueno esta receta lo vimos ahí en el canal del comal oaxaqueño entonces a ver si nos va a quedar igual como lo hicieron allí así es pues en esta oportunidad pues llegó la hora de que nosotros vamos a disfrutar de estos deliciosos nopales pues que la verdad nunca hemos comido y no nos imaginamos igual qué sabor tendrá pero aquí pues ya ansiosos de prepararlo y después de disfrutarlo entonces esto lo que vimos en ese canal del comal oaxaqueño está hecho un guisado y pues los ingredientes que ahí le agregaron a sus estilos de ellos lo vamos a intentar hacer nosotros también que este obviamente van lo principal son los deliciosos nopales y tomate y también vamos a agregarle chile guaque y cebolla y aquí tenemos pimienta pimienta clave y la otra que es pimienta solo pimienta y ajo entonces vamos a comenzar ya por preparar los los nopales muy bien entonces estoy viendo que también va a llevar huevos porque allí tienen listo y eso es lo que también entonces pues ahí las primas también están emocionadas porque igual no no han comido o sólo que no me han contado no no sí pues sí así es antes de disfrutar esto pues a ley hay que hay que cocinarlo y pues es la primera vez que vamos a cocinar y vamos a degustar de estos nopales porque nunca nunca lo hemos lo hemos comido muy bien entonces aquí nos encontramos en nuestro humilde hogar verdad y aquí pueden ver ustedes una vista bonita que tenemos nosotros por acá verdad entonces ahí pueden ver por dónde andamos nosotros aquí cocinando sí pues esto vamos a ponerlo a cocer estos ingredientes que van a hacer aquí ya tengo yo el agua listo ya vamos a agregar los tomates y el chile estos dos ingredientes que vamos a cocer y pues lo demás ahí vamos a seguir demostrando cómo se le va a agregar y aquí también que vamos a poner los nopales porque esto pues tira una un líquido entonces para quitarle ese líquido hay que cocer lo dice ajá entonces eso es que vamos a agregarlo aquí ya lo estamos haciendo lo está haciendo aquí la compañera en trocitos bueno entonces Kari ahí ya lo está partiendo ahí en trocitos muy bien y ahí también está Griseldi que es lo que estás esperando Griseldi que se coza el tomate sí porque después de que se coza el tomate hay que pasarlo en piedra para cocinar la salsa entonces ya tiene lista de ella y su piedra también yo solo esperando a que se coza el tomate muy bien bueno aquí ya casi dio el punto de cocimiento de nuestro nopal y entonces vamos a sacarlo y vamos a escurrir ya también vamos a moler aquí ya nuestro tomate y nuestro chile que ya se coció también entonces ahí vamos a moler aquí también ahí está la prima picando la cebolla yo aquí ya estoy picando la cebolla para freír después de que se saque ahí voy a freír el nopal entonces aquí voy a poner nuestro nopal ya bueno entonces ya Griseldi ahí está moliendo el tomate en la piedra para que esto va a quedar delicioso entonces vamos a poner aquí nuestro nopal ya se ve ahí que está contido de eso vamos a escurrir ese líquido que tiene ahí ese es el líquido que soltó entonces vamos a a sobreir cebolla y vamos a a sobreir de nuevo el nopal si entonces vamos a agregar aquí un poco de aceite como es el que se seque ese líquido que es el líquido que tiene que no se ve ahí vamos a y entonces vamos a a sofreír cebolla aquí vamos a sofreír cebolla entonces vamos a dejar el nopal como esto es nopal si se come mucho en nuestro país vecino en las cocinas incluyen mucho el nopal siempre la primera vez y si nos va a gustar como si tenemos aquí gracias a dios si se consigue aquí esta planta también vamos a seguir haciendo recetas si nos gusta el nopal muy bien entonces allí mi gente déjanos sus comentarios también si ustedes lo han preparado de otra forma o como lo preparan ustedes el nopal ahí déjanos sus comentarios a dejar que que se sofrea aquí el nopal y mientras que vamos a hacer aquí nuestra santa y también aquí en nuestra en esto donde va el tomate y el chile vamos a agregar los dos dientes de ajo para que se va a estar moliendo y también la pimienta y el clavo eso es lo que vamos a moler aquí junto con el tomate bueno ya tenemos aquí nuestra salsita entonces le vamos a dejar caer aquí a nuestro nopal ya se ve delicioso ahí vamos a esto tiene que hervir para después ponerle o sea colocarle los huevos muy bien bueno entonces aquí como lleva huevo también nuestro guisadito de nopal entonces ya voy a agregar aquí seis huevos porque nosotros somos seis integrantes hay huevos para cada uno entonces vamos a dejar los huevos así y vamos a dejar que que se coce también los huevos bueno como nuestro huevo que dejamos caer aquí a nuestra salsita ya se coció entonces pues ya voy a dar yo de probar ahí a los compañeros a ver que cuantos puntos le dan ahí a los deliciosos nopales pues como es la primera vez que uno lo pruebe ya se ve delicioso entonces ahí se van a se van a servir ellos ya si tiene su su rico olores ahí está muy bien entonces ahí los compañeros van a probar verdad el delicioso almuerzo que acaban de hacer y ahí van a dar su visto bueno yo la salsa comiendo el nopal muy bien entonces como quedó Teo delicioso ahorita voy a probar ya un nopal que tan rico está muy bien entonces que te pareció Cali calidad está te gusta nunca lo había probado pero si me gusta bastante como como es el sabor muy bien entonces así ya quedó ahí en el plato vamos a ver aquí a las primas que nos cuentan si está bien rico no pues está bien deliciado el recado y el nopal también no se siente así al borrar con sus permisos me llevan yo como si es mucho calor aquí me voy a parar y voy a probar voy a disfrutar la comida aquí viendo la naturaleza bueno entonces Isaira quiere estar disfrutando de la comida y de la naturaleza también si voy a voy a probar solo el nopal a que sabe tiene un sabor de alguna verdura pero no no recuerdo de qué solo eso es algo ácido y se siente así algo como que ligoso al final y al final si se sienta así pero si está está rico está delicioso muy bien entonces así es como hemos probado o han probado ahí por primera vez el nopal entonces y ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones de lo que dijeron aquí los compañeros entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto